Inició un tercer periodo como rector de la Universidad de La Paz el ingeniero Oscar Porras en un acto concurrido celebrado en las instalaciones de la sede principal de este centro universitario. Un compromiso que venimos trabajando con la institución, yo cumplí ya 18 años de estar frente a diferentes procesos en la universidad y creo que ese es un compromiso más por seguir construyendo desde la educación una nueva cultura de desarrollo para el territorio. Había unos compromisos que habíamos tenido con él hace año y medio de una planta potabilizadora de agua con paneles solares y él la quería móvil para poder colocarla en algunas veredas, hoy la pudo ver ya en ejercicio, una parte industrial con unos grandes aditamentos que pueden permitir que se potabilice con paneles solares en las veredas que es donde más le preocupa para poder abordar. El otro fue una actividad más de ver toda la apuesta que hemos tenido, la parte cultural y la parte deportiva y también entregarle pues toda la implementación para los muchachos que hacen parte de las diferentes elecciones que tiene la institución. Uno de los principales retos de Porras es llevar al Instituto Universitario de La Paz a ser universidad en el año 2022. ¿Qué universidad entrará en el 2022? Unipaz, Universidad de La Paz, ahí tenemos que dejar una universidad completamente organizada en toda su estrategia y con una gran posibilidad de tener recursos de la nación. El gobernador de Santander, Lidia Tavera Amado, tomó posesión al funcionario y habló sobre los retos de esta universidad. Así es, este es un acto de mucha responsabilidad. Cuántos universitarios se han formado a través de esta gran universidad, esta gran alma mater como es la Unipaz. Y hoy venimos aquí a tomar posesión por este nuevo periodo que inicia el actual rector. Fue una decisión unánime a nivel del Consejo Superior donde todos manifestaron su aceptación y su voto de confianza para que el doctor Oscar Porras continuara liderando como su rector a esta gran universidad. Con la presencia de distintas autoridades civiles y religiosas tuvo lugar este especial acto.